Obviamente y más allá de esta situación terrible, la selección argentina siguió, se entrenó y quería saber si tenemos alguna información con respecto al equipo del próximo sábado. Practicó Agüero, es una buena noticia para el equipo argentino. Practicó con botines, que esto es todo un síntoma, él había estado integrándose en ejercicios menores. Entonces hizo una práctica muy liviana, el resto mucho descanso, teniendo en cuenta que sea en el partido. Igual no llega, eso hay que decirlo. Hay una posibilidad de que quizás integre la nómina en el banco de los suplentes oficial, más allá de que va a estar en el banco de los suplentes, la FIFA pide que los jugadores estén habilitados para poder ingresar. Mañana va a haber una práctica por la mañana y comenzaremos a delinear el equipo para el próximo sábado. Basanta es quien aparece con más chances de reemplazar a Marcos Rojo el suspendido. Y yo pongo en duda, Germán, la continuidad de la Besi como titular. Quizás Sabela piense en un mediocampista en ese sector y no tanto en la Besi, que es un delantero que puede jugar como mediocampista.